A ver... Nadie sabe que en este país quien te quiere te aporrea, eso es lo que no entiendes. Esto fue un montaje, ¿eh? Esto lo preparamos nosotras. Fue todo un montaje de los dos. Debe permanecer en capilla. Fernanda Gallardo. ¿Sabía que por eso estaba así? Sí, obvio. Si uno viene a ganar, viene a quedarse de harto tiempo. Acordamos de tratar a Paulo. A Paulo. Paulo Rojas, opción 28. ¿Cómo estáis, tío? Bien, pues. Feliz y orgulloso de los alumnos que están en la academia. Orgulloso del equipo de trabajo, los profesores, porque han hecho una súper linda labor. Nos da mucho gusto, mantén tu prestancia y eres nuestro primer intocable. ¡Intocable! Don Pablo Sandoval. Eres nuestro primer intocable. Segunda intocable. Llegó el momento. Fernanda y aquí está Don Claudio. Complicado porque es una niñita. Ella no se merece algo así. Pena, pues. Mucha pena. Que la quiero mucho. Mucho. Pero ya que la corten del miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo de cantar el escenario. Me encanta cantar, es mi pasión cantar. Pero dos semanas seguidas, pienso yo que no debería estar en esta situación al principio de una fila, por dos semanas seguidas. Así que usted nunca había estado en capilla, por segunda vez. Yo creo que por segunda vez. Injusto, usted no se puso nervioso sobre el escenario. No. Se puso nervioso solo una vez por lo que decía ahí. Sí, yo me puse nervioso cuando... El resto es una exageración del jurado y de su propio compañero. No, no, es que yo estoy diciendo lo que yo siento arriba del escenario. Las últimas tres veces yo creo que he estado bien relajado. Ayer, antes de ayer, estuve súper bien. Así que, eso digo yo. ¿Está relajado? Sí, súper relajado. ¿Está contento? Súper. ¿Está bien? Feliz. Gracias. Vamos con la música entonces, Claudio. ¡Enchúfate, Claudio! ¡Música del Rojo de Chile!